¡Suscríbete! Según me habéis dicho en comentarios, el gimnasio este cuenta, con lo cual ya tenemos evolucionada a Porion, vamos a gastar el punto Y Hitmonlee, voy a coger a Hitmonlee porque, como bien habéis dicho, los puños de Hitmonchan no eran muy buena opción Así que, por debida que son especiales Así que vamos a coger a Hitmonlee y vamos a llamarlo, eh, Bruce Bruce Lee ¡Ay, el Bruce Lee! Vamos a ver, eh, joder, nivel 25 Es que nivel 25 No, no, está mucho débil, no, 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 no quiero No quiero, no, fuera, fuera No lo contamos porque no lo voy a coger Así que eso, no, 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 no Sí, vamos a ver Y los instituimos por Gaginopeda Nuestro querido Vaporeon ¡Bien! A ver A ver Espera, claro, porque tenemos también el La medalla de aquí No sé qué hacer, no sé qué hacer Si tenemos también la medalla del De este sitio para coger, o sea, tenemos dos gimnasios Ahora disponibles para atravesar Pero, pero, pero Claro, ¿quién me da corte? Porque voy a dar corte Estaría bien Tener corte para poder salir y esas cosas Pero vamos a ver En primer lugar voy a Fuerza ¿Con qué medalla se necesitaría Para poder usar fuerza? Claro, es que no he usado fuerza todavía Surf, sí que voy a Voy a darse la gaguinopeda porque no tiene más que dos ataques Mi fuerza no lo puede aprender ninguno Así que igual tengo que sacar algún Pokémon del PC solamente para poder usar fuerza Que todavía no puedo en teoría Sí, tú me das el monedero Vale Cosa que no puedo utilizar Hasta tener, hasta poder usar fuerza Que supongo que será en este Claro que no, no me sirve de mucho Estar ahí con el, con el Con el Vaporeon Madre mía Vale, vale, vale Pues vamos a empezar Entonces, os parece Señores Pero a ver qué más tenemos de TNT Tóxico Tata Vale Vamos a empezar Con El gimnasio de Silco Porque va a ser necesario Va a ser necesario Así le subimos nivel a Guinopeda un poquito para que se No se acople Ay, la ol Qué cabrón Me ha liado parda Vale Cadabra Guinopeda Saqué rápido porque Surf, ¿cuánto le hace? Ah, pues le hace bastante Yo creía que la defensa de cadabra especial Era bastante potente Pero ya veo que no Y Surf también le Joder Pero sí que está potente Saqué rápido No me jodas Surf También le hace más Vaya puta mierda Entonces O sea, el único ataque útil Que tiene ahora mismo Es Surf Y esta agilidad Todo el rato Pues venga Oye, ¿cuál es tu música favorita? El Jaff Oh ¿En serio escuchas Jaff? Sí El Jaff Team Beaver Bien Vamos a curar a A la Guinopeda Y le vamos a dar una de nuestras Vallitas Secretas Ricas Ricas Joder Qué lío Bueno Respecto a Joder Qué cansino Por el amor de Dios Ahora Surf Así que vamos a matar a Surf Oh Rayo Aurora Eso es bien Surf Me quedan pocos pepes Así que Aurora Beam Muy bien La leche Me voy a tirar media vía aquí dentro Vale Es igual Vamos a hacer doble rayo Un chico rayo por aquí Metapod Aquí podrá hacer doble rayo Así que voy a cambiar de microbio Por si acaso Plagaje Curioso Sí Un lanzarrocas Perfecto Que sí Que me he fijado Que ese metapod era Nivel 32 Y todavía no se puede evolucionar M M M Señor creador del hack Cabrón Es como ese Esos míticos Pokémon De niveles Joder Ay Socorro Por el amor de Dios Vale Vale Ala Acacala Cadabra Surf Cadabra Surf He chocado La mierda Ya Ala Joder Pues no sé No sé cómo cojones Se sale de aquí Sinceramente Eh Muy bien Genial De puta madre Vale Aquí volvemos al mismo sitio O sea que aquí Dios Socorro Socorro Tío Ay Bueno Pues en todo ese caso Eh papá ¿Sabes cuál es la diferencia Entre una pizza y tu opinión? Eh ¿Cuál? Es que la pizza la he pedido Ay madre Venga Ah Ah Venga Y Que pena que esté Venga Vaya Aurora Ataque rápido Y Ataque rápido Bim bam Dóna Cajitos Vale Por favor Por favor Algo de Un poquito De compasión No 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 Ese carro La puta madre Vale No está a la de mi Mierda De arriba De arriba Vale Mierda Joder Tengo que Alcanzar la esquina Aquella Creo Ta madre Ta mierda Ta hostia Ay Madre Madre Un espeón Vamos a cambiar La psicoposa Y Rayo bicho Rayo bicho Ahí Un buen rayo bicho Ahí para que le dé La vida La vida Láctea La vida Láctea A ver Ahora aquí Aquí No Puta Mierda Vale No ¿Para dónde Cojones Voy Es que no sé Ni Creo que es ese Que está entre las dos Tías Pero no estoy Seguro No Si subo Para allá Arriba Me va a devolver Ahí abajo Oye Imposible Macho Ay La madre Que lo parió Venga Fiesta Vale Aquí Igual Igual Hay que intentar Subir Ahí arriba Buf Jodetete Jodetete Ay madre Por favor Que por culo Que por culo Joder Debe haber algún movimiento Que no estoy haciendo A ver A ver Vamos a centrarnos Vamos a salir fuera Una limonada Y para dentro Otra vez Vamos a ver Cabrón Vale De acuerdo Puta mierda Puta mierda Si Uff Joder No He conseguido llegar a un sitio Donde no estaba antes Pero no era ese Joder Espera Un momentito Nada Que no he encontrado Ni una puta guía Ay Me cago en esos Imposible Yo así no puedo Vale Vamos a hablar con estos Sí No sé Macho Eh Espera Espera Quería ese Ah Ah sí Ah Estoy Ah Qué bien Joder Y era hora Y era hora Vale A ver Vaya bicho Perfecto Vamos a ello Claydol De acuerdo Vaya bicho Vaya bicho Por suerte el tipo bicho Ahora mismo es Es físico O sea que no hace mucho Vale Perfecto Siguiente Shatu Shatu Si lo voy a cambiar por microbio Hostia que pesadito con el Tengo avalancha Y encima varios niveles por encima Hostia Medicham Tiene todo Movimientos de potenciación A sí mismo Qué cojones es esto Venga Psicorrayo Psíquico de mierda Y ya A mamarla Gardevoir Este sí que vamos a echarle Un rayo Doble Doble rayo De la Doble De la De la De la De la De la Butterfree Aquí cambiamos a microbio Vale Butterfree aprende Coldmine Corretto también está al nivel 35 Eh Mmm Mmm Mucha consistencia no hay Perfecto Hasta el nivel 70 Nos van a agradecer Genial Los Pokémon Papapapapapam Psíquico Perfecto Pues tenemos Mierda Ya estamos otra vez Perfecto Ya está Ya está Ya está Bueno chicos Pues sale Hemos hecho progreso Hemos hecho bastante progreso Así que estoy contento por ello Vamos a coger 5 hiperpociones Y Cúralo Todos de estos O dos Bueno Pues en ese caso Eh Yo sus Sus voy a despedir aquí Espera No sé como tengo de Dos Tienes Y yo creo que aguantan En el gimnasio siguiente No hacemos nada Y Uno más que podemos agregar al equipo Así que Venga Nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós Adiós